La importancia de poder venir y acompañarlos, yo digo no a ustedes, yo digo a la ciudad en lo que pueda ser y bueno, comprometernos entre todos los intendentes y todos a empezar a firmar un acta de compromiso para ya empezar a pedir que se renueve la producción porque a veces vemos que se van cerrando de a poco, no van teniendo los insumos, van cerrando después empiezan, no sé, firman los contratos, esto, lo otro y peligran el fuerte trabajo así que contarte antes un poco que no nos habíamos visto, que era lo que había surgido ese día de la reunión y después con todos los intendentes, los legisladores, comprometernos a poner en conocimiento al gobierno nacional y creo que toda la comunidad de lo que significa la fábrica Río Tercero, para Río Tercero, para la comunidad, para el país y también lo que significa, digamos, si ellos toman la decisión de suspender o de cerrar. Sí, para nosotros es muy importante, incluso muy importante que hagamos la reunión acá porque nosotros ya venimos pregonando y venimos sintiendo esa incertidumbre que tiene de fabricación militar, nosotros en la historia, desde que se inició la fábrica militar hasta la actualidad pasaron más de 50.000 Río Tercerense y no de Río Tercero, sino de la zona y de afuera, por ejemplo, en el caso mío, yo soy de Corrientes, hace 35 años que estoy acá, hace 34 que estoy en la fábrica, o sea, todo lo que yo tengo, todo lo que yo hice, lo hice gracias a la fábrica y así montones de compañeros que se jubilaron y pasaron por la fábrica, más de 50.000 compañeros, entonces hoy nos sentimos con esa incertidumbre y nosotros ya lo vivimos, esto ya no pasó, Río Tercero sabe, sabe lo que pasó, entonces nosotros nos sentimos muy felices y muy agradecidos con los intendentes que están acá, con usted que nuevamente está y sabe, lo que ya hablamos en el sindicato, que Río Tercero, para nosotros la fábrica militar fue el motor que hoy sea de Río Tercero lo que es Río Tercero. Gracias a la fábrica militar, o sea que creció gracias a nuestra fábrica, nosotros siempre decimos que la fábrica militar fue la madre de la industria, y ahí vino Atanor, vino Petroquímica y vinimos un montón de personas que hoy nos sentimos Río Tercerense gracias a la fábrica, entonces con más razón y veo que la ciudad se tiene que involucrar, se están involucrando y la verdad que para nosotros es un placer. No, esto es un acto de compromiso, donde todos los intendentes y jefes comunales, las fuerzas vivas, los representantes de los trabajadores y demás, vamos a hacer un compromiso y oportunamente seguramente Martín como diputado nacional me imagino que va a presentar esto o defenderá los intereses, más allá de Martín o no, esto es una cuestión regional y local, imagínate como decía Cristian, que la fábrica militar está aportando en salarios aproximadamente más de 20 millones de pesos, más de 30 millones de pesos, imagínate, si yo vendo, soy un comercio de Río Tercero, esa economía que derrama el comercio local, recién hablamos ayer con las concesiones de autos, con lo que vienen, las clínicas, imagínate que son casi 450 trabajadores con obras sociales, entonces si nosotros tenemos una situación donde los trabajadores van a estar el 23 a la noche, pronto a Navidad no sabiendo si el 31 le renuevan los contratos o no, ¿cómo pueden tener la tranquilidad los trabajadores de trabajar en este ámbito, en este contexto? Y esto no es solo los puestos directos de la fábrica militar, sino también son todos los otros puestos directos con exo, todo ese dinero que no va a estar en el mercado, toda esa producción que nosotros perdemos. Y son las dos fábricas militares primeras y emblemáticas, ¿no? Que cuando el general Sabio definió, definió Río Tercero, definió Villa María como lugares importantes, vemos que no se le dan la provisión de los insumos, vemos que se van cortando de alguna manera esa provisión y los proyectos, ¿no? Porque al no presentarse a proyectos no tenés trabajo, entonces te van llevando a una situación de casi cierre. Entonces a nosotros nos parece que este tema lo tenemos que compartir con toda la sociedad. Me parece que no es que mañana se pueda llevar, sino que toda la sociedad se exprese, que toda la sociedad acompañe para que tenga un volumen social y comunitario amplio de distintos sectores sociales, de distintos sectores políticos y todo para mostrar justamente la preocupación que tenemos los cordobeses y en especial, no dudo, los vecinos de todo el departamento, Río Tercero con todos los sistemas, porque todos tienen gente vinculada trabajando con trabajo tercerizado de un esquema nacional. En una historia que Argentina ya la vivió.